Quiero que me anime a bailar, pero yo bailo quietecito mamá Pongo cara de que no pasa nada, mientras empujas ese booty pa' atrás Mientras empujas ese booty pa' atrás Mientras empujas ese booty pa' atrás Pongo cara de que no pasa nada Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, papi te dejo que te seque un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, este culo lo eres desde mi mamá Buri, 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 buri You say you like my booty and I know you wanna do it Say buri, 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 buri De wine hasta abajo, disfruta el amor Think you need a snack, candy baggy Te pongo a babear, si bailo para ti Yo soy mala mujer, si tengo pa' madre Quiero que me anime a bailar, pero yo bailo quietecito mamá Pongo cara de que no pasa nada, mientras empujas ese booty pa' atrás Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Este culo lo eres desde mi mamá Buri, 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 buri You say you like my booty and I know you wanna do it Say, buri, 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 buri Si guayna hasta abajo, disfruta el amor Think you need a snack, candy baggy Te pongo a beber Mientras empujas ese booty pa' atrás 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 Tengo cara de que no pasa na' Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Papi te dejo que te secas un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Este culo lo eres desde mi mamá Buri, 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 buri You say you like my booty and I know you wanna do it Ese booty, 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 booty De wine hasta abajo, disfruta el amor Think you need a snack, candy baggy Te pongo a bavear, si bailo para ti Yo soy mala mujer, si vengo pa' Madrid Regálate fuerte si juegas aquí Papito, tú sabes Si empiezo no quieres que acabe Pa' arriba, pa' abajo Una, una, una Mientras empujas ese Quieres que me anime a bailar Pero yo bailo quietecito, mamá Pongo cara de que no pasa nada Mientras empujas ese booty pa' atrás Una, una, una Mientras empujas ese booty pa' atrás Una, una, una Mientras empujas ese booty pa' atrás Una, una, una Mientras empujas ese booty pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Papi te dejo que te seque un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Este culo lo eres desde mi mamá Buri, 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 buri You say you like my booty And I know you wanna do me Say buri, 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 buri Buri, buri, buri De wine hasta abajo, disfruta el amor Think you need a snack, candy baggy Te pongo a bavear, si bailo para ti Yo soy mala mujer, si vengo pa' Madrid Dejárate fuerte si juegas aquí Papito, tú sabes Si empiezo no quieres que acabe Pa' arriba, pa' abajo Una, una, una Mientras empujas ese booty pa' atrás Una, una, una Mientras empujas ese booty pa' atrás Una, una, una Mientras empujas ese booty pa' atrás Una, una, una Pongo cara de que no pasa na' Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' que te dejo que te seque un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Este culo lo eres desde mi mamá Uri, 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 uri You say you like my booty and I know you wanna do You say, uri, 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 uri De wine hasta abajo, disfruta el amor Think you need a snack, candy baggy Te pongo a babear, si bailo para ti Yo soy mala mujer, si vengo pa' Madrid Cárate fuerte si juegas aquí Papito, tú sabes Si empiezo no quieres que acabe Pa' arriba, pa' abajo Uh, na, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Uh, na, na, na Uh, na, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Uh, na, na, na Pongo cara de que no pasa na' Quiero que me anime a bailar Pero yo bailo quietecito, mamá Pongo cara de que no pasa na' Mientras empujas ese booty pa' atrás Uh, na, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Uh, na, na, na Uh, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Uh, na, na, na Pongo cara de que no pasa na' Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' que te dejo que te seque un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Este culo lo eres desde mi mamá Uri, 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 uri You say you like my booty and I know you wanna do it Say, uri, 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 uri De wine hasta abajo, disfruta el amor Think you need a snack Candy baggy Te pongo a babear Si bailo para ti Yo soy mala mujer Si vengo pa' Madrid Déjate fuerte si juegas aquí Papito, tú sabes Si empiezo no quieres la calle Pa' arriba, pa' abajo Uh, na, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Uh, na, na, na Uh, na, na Da, da La G Quiero que me anime a bailar Pero yo bailo quietecito, mamá Pongo cara de que no pasa nada Mientras empujas ese booty pa' atrás Uh, na, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Uh, na, na Uh, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Uh, na, na Pongo cara de que no pasa nada Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Papi, te dejo que te seque un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás De culo lo eres desde mi mamá Uri, 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 uri You say you like my booty Y na, do you, na, do you, na, do Da G, G Quiero que me anime a bailar Pero yo bailo quietecito, mamá Pongo cara de que no pasa nada Mientras empujas ese booty pa' atrás Uh, na, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Uh, na, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Uh, na, na Pongo cara de que no pasa nada Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Papi, te dejo que te seque un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás De culo lo eres desde mi mamá Uri, 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 uri You say you like my booty Y na, do you, na, do you, na, do I say, uri, 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 uri Tú sabes, si empiezo no quieres que acabe Pa' arriba, pa' abajo Uh, na, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Uh, na, na, na Uh, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Uh, na, na Pongo cara de que no pasa nada No, no vi su cara No sé cómo se llama Te asegure hablar sin decir nada Tráelo sin pijama Quiere conocer todos los rincones de mi cama Uh, cuando quieras te hago visita guiada Aquí tienes tu butaca reservada Pa' un éche culo tuyo encima de mi cara Quiero dar las gracias a tu mamá Gracias Por esa forma de andar Wow, aguacate That's why Takiji Quiere que me anime a bailar Pero yo bailo quietecito, mamá Pongo cara de que no pasa nada Mientras empujas ese booty pa' atrás Uh, na, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Uh, na, na Una, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Uh, na, na Pongo cara de que no pasa nada Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Papi te dejo que estoy seco un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Te pongo a babear Si bailo para ti Yo soy mala mujer Si vengo pa' madre Déjate fuerte si juegas aquí Papito, tú sabes Si empiezo no quieres que acabe Pa' arriba, pa' abajo Uh, na, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Uh, na, na, na Uh, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Uh, na, na Pongo cara de que no pasa nada Quiere que me anime a bailar Pero yo bailo quietecito, mamá Pongo cara de que no pasa nada Mientras empujas ese booty pa' atrás Uh, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Uh, na, na Uh, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Uh, na, na Pongo cara de que no pasa nada Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Papi te dejo que estoy seco un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Te culo lo eres desde mi mamá Uri, 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 Uri You say you like my booty and I know you wanna do Say Uri, 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 Uri Si vainas abajo, disfruta el amor Think you need a snack, candy baggy Te pongo a babear Si bailo para ti Yo soy mala mujer Si vengo pa' madre Me dejárate fuerte Si juegas aquí Papito, tú sabes Si empiezo no quieres que acabe Pa' arriba, pa' abajo Uh, na, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Uh, na, na Uh, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Uh, na, na Uh, na, na Pongo cara de que no pasa nada Uh, na, na Aún me aviso cara No sé cómo se llama Estás segura a hablar sin decir nada Uh, na, na Tralo sin pijama Quiere conocer todos los rincones de mi cama Uh, cuando quieras te hago visit Quiere que me anime a bailar Pero yo bailo quietecito, mamá Pongo cara de que no pasa nada Mientras empujas ese booty pa' atrás Uh, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Uh, na, na Uh, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Uh, na, na Pongo cara de que no pasa nada Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Papi, te dejo que te seque un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Este culo lo eres desde mi mamá Uri, 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 uri You say you like my booty And I know you wanna do You say uri, 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 uri Si guayna hasta abajo, disfruta el amor Think you need a snack Candy package Te pongo a babear Si bailo para ti Yo soy mala mujer Si vengo pa' Madrid Dejárate fuerte Si juegas aquí Papito, tú sabes Si empiezo no quieres que acabe Pa' arriba, pa' abajo Uh, na, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Uh, na, na, na Uh, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Uh, na, na, na Quiero que me anime a bailar Pero yo bailo quietecito, mamá Pongo cara de que no pasa nada Mientras empujas ese booty pa' atrás Uh, na, 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 na Mientras empujas ese booty pa' atrás Una na na Una na na Me entras empujo to' este booty pa' atrás Una na na Pongo cara de que no pasa na' Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Papi te dejo que estoy cerca un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Este culo lo eres desde mi mamá Uri, 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 uri You say you like my booty y en a no you want to You say uri, 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 uri De wine hasta abajo, disfruta el amor Think you need a snack, candy baggy Te pongo a babear, si bailo para ti Yo soy mala mujer, si vengo pa' Madrid Déjate fuerte si juegas aquí Papito, tú sabes Si empiezo no quieres que acabe Pa' arriba, pa' abajo Una na na Mientras empujas ese booty pa' atrás Una na na Una na na Tra, tra, tra Mientras empujas ese booty pa' atrás Mientras empujas ese booty pa' atrás Una na na Mientras empujas ese booty pa' atrás Una na na Quijate, tra, tra, tra Mientras empujo a ese booty pa' atrás Pum na 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 Pongo cara de que no pasa na' Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Papi, te dejo que te seco un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás De culo lo eres desde mi mamá Booty, 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 booty Quiere que me anime a bailar Pero yo bailo quietecito, mamá Pongo cara de que no pasa na' Mientras empujo a ese booty pa' atrás 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 Pongo cara de que no pasa na' Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Papi, te dejo que te seco un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás De culo lo eres desde mi mamá Booty, 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 booty You say you like my booty And I know you wanna do it Say booty, 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 booty Mi vaina está bajo, disfruta el amor